¿Qué tal? Estamos en el programa Brota Palabrota, una colaboración de la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. En esta ocasión hablaremos de un autor muy representativo del siglo XX, Ricardo Garibay. Para ello hemos invitado a Zahid Mota. ¿Qué tal Zahid? ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal? Muchas gracias. Porque además sabemos que Zahid ha sido en los últimos meses estudioso justamente de este autor. Tanto así que ha llevado a efecto un proyecto muy interesante que se llama Garibayescas, paraderos literarios. Es un taller que hasta donde estoy enterada, Zahid, justamente tiene que ver con la recreación de la vida, pero también de la obra de este autor hidalguense y que además está retomando justamente las principales obras, historias, libros de este autor para conmemorar. ¿Qué se conmemora? Pues los 100 años del nacimiento, Rocío, de Ricardo Garibay, nacido el 18 de enero de 1923. Pues este año estamos festejando estos 100 años del nacimiento de este gran escritor. Nacido en Tulancingo, fíjate que Ricardo Garibay se traslada muy joven a la Ciudad de México y algunas de sus historias son precisamente en estas colonias. Posteriormente ya cuando él es un escritor de alguna manera consolidado se muda al estado de Morelos, donde pues termina básicamente la mitad de su vida la desarrolla en ese estado. Ricardo Garibay, bueno pues para los que no lo sepan, estudió Derecho, Psicología, Filosofía en la UNAM, dio clases incluso en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM por ahí de los años 50. Él es de la generación, pertenece a la misma generación de Juan José Arroyola y Juan Rulfo. Entonces Ricardo Garibay es definitivamente uno de los escritores más importantes que ha dado este país para el mundo. Ajá, llevaste a cabo Zahid un club virtual de lectura titulado Garibayescas para de los literarios que duró cuatro sesiones donde se participaron personas de diferentes partes de la república y yo lo que quiero preguntarte es cómo fue que planteaste justamente a Ricardo Garibay como personaje central de estas conversaciones en este club virtual y además cuáles fueron las obras que recomendaste, cuáles fueron los libros, qué historias fueron las que atraparon a los asistentes, qué nos puedes comentar. Ricardo Garibay escribió cuento, novela, crónica, ensayo, incluso cine, teatro y muy pocos conocen que Ricardo Garibay escribió también poesía. Entonces fue muy sencillo hacer una selección de lectura que fuera sencilla, agradable. Pues para estos asistentes decidimos basarlo en cuentos, en cuentos cortos que Ricardo Garibay dejó en su obra. Nosotros en esta investigación que hicimos sobre el compilado de la obra completa de Ricardo Garibay, pues nos encontramos con estas ediciones de obras reunidas que el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de Hidalgo junto con Editoriales Océano decidieron editar. ¿Por qué? Porque como les había mencionado Ricardo Garibay escribió tanto que esta compilación tiene 10 tomos, novela, cuento, crónica, ensayo, hay una sección también de varias. O sea, Ricardo Garibay escribía en revistas, entonces también se compiló todo lo que él había escrito en estas revistas, en periódicos, lo que se llevó al cine y bueno, de ahí tomamos de estos libros pues la selección de lecturas. La basamos, básicamente las primeras sesiones fue cuento y terminamos con la opción de leer dos novelas de Ricardo Garibay. No la más importante porque la más importante y el reconocimiento a nivel nacional y mundial que tiene Ricardo Garibay es con Beber un cáliz que habla sobre la historia del papá de Ricardo Garibay y la agonía que tiene antes de morir. Nosotros decidimos presentar algo diferente y leímos, por ejemplo, la novela de La Casa de Noche que ganó un premio en Francia como una novela, la mejor novela a nivel internacional. También leímos El Joven Aquel que precisamente es El Joven Aquel, algo que yo me gustaría recomendarles a los jóvenes. Creo que los jóvenes en estos momentos que vivimos donde todo es rápido, por instantes, digo con las tecnologías, queremos saber más y más y la información está en la palma de una mano. Y Ricardo Garibay, en esta novela del Joven Aquel, pues nos plantea el joven enamorado, al que creo que la mayoría de los jóvenes han pasado esta etapa. Habla sobre el enamoramiento de una compañera de escuela y posterior vemos el discurso, conocemos al protagonista ya de viejo y que hace un planteamiento sobre qué fue lo que le faltó hacer cuando él era joven. De alguna manera también es autobiográfico porque el viejo que se plantea ahí tiene esa enfermedad terminal que es el cáncer y que al mismo tiempo lo tenía Ricardo Garibay. Entonces ahí que podemos encontrar pues una prosa poética muy similar a lo que nos presenta Juan Rulfo, por ejemplo, en El Llano en Llamas, en esta compilación también de cuentos. Y yo creo que la recomendación para los jóvenes sería leer El Joven Aquel, porque quizá no lo comprendan en un primer momento, pero cuando alcancen la madurez irán, reflexionarán sobre, quizá les venga a la mente esta novela y pueden decir, híjoles, yo ahora me identifico como ese adulto que plantea Ricardo Garibay en esta obra. Pues muy interesante lo que nos comenta Salid. Estás ya recomendando algunos títulos del autor, pero ¿qué va a encontrar un joven en la literatura de Ricardo Garibay? Es decir, ¿cómo consideras tú que es su literatura? ¿Es amena? ¿Es ágil? ¿Qué va a encontrar? ¿Qué va a descubrir? Pues mira, esa es una pregunta muy interesante porque la literatura de Ricardo Garibay es muy amigable para jóvenes, quizá no primeros lectores, pero quien tenga ganas de leer, porque es considerado Ricardo Garibay como un traductor de la fonética cotidiana. ¿Qué quiere decir esto? Que tal cual como Ricardo Garibay lo escuchaba, porque él basaba sus historias en lo que escuchaba de la gente. Si él viajaba a algún país, si viajaba a un estado de la república, si visitaba a algún familiar, de ahí le venían las historias. Y entonces él usaba ese lenguaje coloquial que utilizamos todos los días para trasladarlo a las historias. Por ahí tenemos para los jóvenes un cuento muy corto que ha sido tanto en este coloquio, en esta aula virtual que tuvimos, el hotel, por ejemplo. Este cuento habla sobre unos niños que tienen curiosidad de saber qué es lo que va la gente a hacer a un hotel. Y esa curiosidad los lleva a discutir entre ellos, en el lenguaje que hablan los niños, por supuesto, pues destapar esta curiosidad. Hacen sus teorías sobre qué es lo que le han dicho los papás, sobre qué es lo que han escuchado por ahí. Y al final se encuentran con una sorpresa que no les voy a contar para que se acerquen a la literatura de Ricardo Garibay. Ese cuento en particular lo pueden encontrar en el primer tomo de Obras Reunidas que hace Cuentos. El cuento del hotel ahí está disponible. También pocos saben que Ricardo Garibay, sin saberlo quizá, escribió literatura para niños. Particularmente porque tenía un gran apego por su nieta, Cristeta, perdón, Katia, y por eso es que escribe el cuento de Cristeta y El lomito del tren y El lomito dormido, que son cuentos que dedicó Ricardo Garibay para ella. En el primero, que es Cristeta, es la historia de una estrella muy joven, que quiere brillar, quiere ser grande, y creo que todos en alguna etapa de nuestra vida hemos tenido esa necesidad, ¿no? De crecer, de ya poder ser independientes. Y a través de este cuento, Ricardo Garibay nos enseña que hay que tener paciencia. Si habría que etiquetar este cuento de Cristeta, yo creo que es la paciencia sobre disfrutar el momento, la niñez, la adolescencia, y también disfrutar cuando uno ya es adulto. Entonces, esos son los cuentos cuentos que más han gustado, tanto en la propuesta que hicimos todos estos viernes, como mencionas, estas reuniones que tuvimos de manera virtual, y también vienen incluidos en esta compilación que hicimos de trabajo para presentarlo en el Programa Nacional de Mis Vacaciones en la biblioteca. El lomito del tren y el lomito dormido, ¿no? Es una historia donde los protagonistas, muy sencillo, que creo que no estamos acostumbrados a ello, estamos quizá acostumbrados a ver animales que hablan a través de las fábulas, ¿no? Personas normales, aquí los protagonistas son el humo de una locomotora y el humo de una casita, ¿no? Ellos quieren estar juntos, ¿no? No pueden estar unidos, y bueno, hay una serie de circunstancias por las que ellos buscan y buscan estar juntos. Al final lo logran, pero lo interesante es ver cómo lo logra y cómo este cuento lo pueden recibir perfectamente los jóvenes, los niños. Hay una edición, nos encontramos por ahí con una edición de este cuento por parte de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Él dice un cuento por ahí de los ochentas. Entonces, es parte de lo que nosotros leímos, de lo que nosotros nos encontramos de Ricardo Garibay. Pues vaya que se nos antojan todas estas recomendaciones, todas estas historias, digo, estarán de acuerdo conmigo en que ya nos dan ganas de ponernos a leer, ¿no? Estos títulos muy recomendables. Y bueno, ¿por qué le titularon Paraderos Literarios? Que también me parece un título muy sugerente, ¿por qué? Pues yo creo que tanto la escuela, la casa, los lugares públicos, tendrían que ser Paraderos Literarios, ¿no crees? Es decir, tener esta idea justamente de que la lectura está al alcance de cualquier persona, en cualquier lugar, y poder recrearnos de estas fabulosas historias y autores. ¿Por qué Paraderos Literarios? Pues fíjate, precisamente así lo definía Ricardo Garibay, muy cercano a lo que nos comentas. Ricardo Garibay decía que cualquier lugar, incluso un lugar con sombra, era un lugar de inspiración. Uno de los nombres, Paraderos Literarios, lo tomamos de este libro, que es un recorrido sobre sus experiencias de lectura, dónde encontrar esos espacios, esos lugares de inspiración para, pues, si no bien quizá escribir, sino para imaginar. El título completo es Garibayescas, Paraderos Literarios. El Garibayescas lo tomamos de... porque varios escritores se refieren así al estilo que tenía Ricardo Garibay para escribir, ¿no? Es... en algunas ocasiones puede ser muy complejo, pero en la mayoría, como lo mencionaba, él retoma el lenguaje coloquial. Y entonces, cualquiera se puede protagonizar en alguna de sus historias. Por ahí hay una historia, un cuento que se llama Fiera Infancia, que habla sobre unos niños, ¿no? que después de un juego de canicas empiezan a quererse golpear, ¿no? Le dice uno al otro, pues, nos vamos a ver a la salida. ¿Cuántas veces no hemos escuchado este tipo de situaciones, ¿no? Sobre todo en las escuelas. Y bueno, pues, solamente habla sobre todo lo que se menciona durante ese tiempo de... que es el recreo a la hora de la salida. No nos describe en ningún momento una situación de violencia, sino solamente ese... previo a esa situación, a ese encuentro que va a haber, ¿no? Ya lo demás, Ricardo Garibay lo deja a la imaginación, ¿no? Y cómo este pequeño cuento se traslada, pues, él dice, parte de esto yo lo viví durante mi infancia, ¿no? Nosotros, Paraderos Literarios, que compone... este libro es muy raro conseguirlo. Sí viene en uno de los... compilado aquí en las obras reunidas, pero así por sí solo es difícil. Desafortunadamente ya no se están editando los libros de Ricardo Garibay. La única manera segura de adentrarnos a su lectura, pues, es a través de esta compilación de obras reunidas, ¿no? Pero por ahí, si ustedes buscan o visitan la biblioteca pública, seguramente habrá un tomo de las obras de Ricardo Garibay. Pues, muchas gracias, ahí realmente nos has abierto el antojo de conocer más a Ricardo Garibay, de leer sus obras. Te agradezco mucho haber venido. Y quiero... estoy descubriendo este renglón, esta línea literaria de Ricardo Garibay, que habla sobre una novela y dice que una novela tiene que ser veraz, de veras y voraz. Entonces, pues, yo los invito a que seamos voraces lectores de todo aquello que nos inspire y que nos haga realmente crecer como personas, como lectores y como ciudadanos. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias.